bienvenidos a un video de mi primera serie y esta vez estamos con yume niki en 3d hoy no voy a jugar el original porque no lo pude encontrar pero si es el completo pues creo que voy a hacer una serie si es ya cerramos aquí esta yume niki 3d instrucciones recolecta 6 efectos y 3 llaves para finalizar el juego salva tu juego en el des cuando despiertas control controles waz mueves e para abrir o coger shift para usar efecto espacio saltar y espacio para el menú que diablos es esto que increíble ok estoy afuera esto como en el juego original entrar lo puedo entrar ah puedo saltar pero que hago con lo que salto ok que puedo salir que diablos que diablos es esto voy a salir yume niki eso me recuerda a mirar niki puedo dormir al menos y que se supone que haga no leí con cual se ponía ok no puedo quitar el video por lo que no puedo quitar el video por lo que puede que cada punto he guardado no no voy por este ok andamos en la calle que qué que diablos arro taxi me lo paraste el taxi taxi me lo paraste el taxi 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 Prendeme tu carro Ok ¿Qué se supone que haga acá? Oh, un triciclo ¿Lo puedo utilizar? No Puedo correr ¿Qué utilidad tiene sentarte? Tal vez sea para que los fantasmas no nos vean Ok Yo me largo de aquí Me voy al taxi Ah, por cierto También hay un DLC Por lo que también lo voy a jugar Lleva mal taxi No entiendo lo que hay que hacer Lo único que entiendo es que son sueños extraños Ahorita mismo no ando tanto complacido Tengo hasta el pecho El dolor El dolor ¿Qué es lo que se refiere? El miedo ¡Uy! ¿Creí? Que era un maldito fantasma Esto me pasa por ver demasiado Over the world El dolor de watch ¿Cómo se llame? El jardín Parece que aquí es donde tenía que ir A ver A ver ¿Qué debo de hacer aquí? Porque ando un poco perdido ¿Quién diablos eres tú? ¿Y me tiro? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos es eso? ¿Qué pasa? No entiendo nada Oye ¿Qué otro? No No, pero creo que vuelve ¡Ay! ¿Puedo guardar? ¿Puedo despertar? ¿Puedo despertar? ¿Puedo despertar? Con esto puedo guardar el juego No había terminado el sueño Oye ¿Qué dice que no? ¿Qué ha salido? Vale Ya no entiendo nada De este juego Lo que Lo único Lo que entiendo Es que Son suel... ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Qué haces eso? Una alfombra Creepypastera O sea Así Se puede ver como que algo Te está observando Pero si lo pones así Es una cara completa Con nariz y todo Ok Supongo que dejaré hasta aquí El juego Un sueño cada otro No se enojen conmigo Es que yo no sabía Ahí decía con una M Ok Ok Se supone que ¿Vos no tienen sí más? ¿Es solo sueños extraños? Como ya dije Hasta aquí el juego Chao